Estamos en Resistencia para el Rec Fallonea de Data TV con María Laura de Siamu Fori. Buenas tardes María Laura. Buenas tardes, ¿cómo les va? Muchas gracias por venir. Háblanos un poco del local, ¿dónde está ubicado? El local está ubicado en Irigoyen 330, a dos cuadras de la plaza principal, muy cerca de la peatonal. Trabajamos exclusivamente con la línea de hombres, indumentaria para el jugador de la noche, que es el logo principal. Decíamos Fori que a nivel país tiene 60 franquicias, una de ellas está acá en Resistencia y también queremos llegar a todo el nordeste. Por supuesto que la gente que quiera venir a visitarnos ya sabe dónde encontrarnos. ¿Qué nos podés adelantar sobre la nueva colección Primavera-Verano 2015? Con respecto a eso vamos a estar mostrando con los chicos, los modelos, el equipo de Franco Models en un evento futuro, ahora en octubre. Todo lo que tenga que ver con indumentaria, accesorios, bolsos, solamente para los hombres. Tenemos un Facebook, que es la página oficial, sería la de Ciamos Fori Resistencia y otro, Obsesión, que también es exclusivamente de Ciamos Fori. Muchas gracias a ustedes, a Rec Fashion NEA, al programa Data TV, a los chicos muy amables y a todo el equipo. Invito también a toda la gente a pasarse por el local. Irigoyen 330 y muy agradecidos por el apoyo. ¡Gracias!